Cuatro abrazos y un café Apenas me desperté Y al mirarte recordé Que ya todo lo encontré en tu mano En mi mano de todo Escapamos juntos Pero el sol caer Vamos pa' la playa Pa' curar del alma Cierra la pantalla Abre la medalla En todo el mar Caribe Viendo tu cintura Tú le coqueteas Tú eres un cabullo Me gusta lento y contento Cara al viento Lento y contento Cara al viento Es el primer momento Que yo te tuve frente a mí Que todo me dijo que tú eras para mí ¿Qué dice? No pude olvidarte Dejar de pensarte Y ahora te tengo aquí Escapemos de todo sin miedo ¿Y cómo explicarle que ya no siento lo que yo sentía por ella? ¿Y cómo explicarle que ahora siento eso lo que me despierta? Dice Si yo estoy loco por ti Y tú estás loca por mí ¿Qué hago yo perdiendo la cabeza por ella? Perdiendo la cabeza por ella Si yo estoy loco por ti Y tú estás loca por mí ¿Qué hago yo perdiendo la cabeza por ella? Si yo te tengo a ti Con calma, mi vida Con calma Calma, mi vida Con calma Que nada hace falta Si estamos juntos ¡Gracias por ver el video!